En el verano de 2019, la Junta de Directores del Distrito de Agua Laguna Madre formó un comité de planificación de bonos de capital para evaluar las instalaciones actuales del distrito. Durante los últimos meses, el comité recorrió las diversas instalaciones del distrito y entrevistó a consultores fiscales y de ingeniería del distrito, así como a la administración del distrito para llegar a una lista prioritaria de mejoras. Con base en la recomendación del comité, la Junta de Directores ha decidido solicitar a los votantes del distrito que decidan a favor o en contra de ciertas mejoras diseñadas para mejorar nuestra infraestructura de tratamiento de agua. El proyecto de bonos fiscales consiste en tres partes. Mejoras a la planta de tratamiento de agua número 1, la instalación de un nuevo tanque de almacenamiento elevado o EST y mejoras a la red de distribución de agua. Las renovaciones de la planta de agua número 1 que le permitirán volver a operar proporcionarán un respaldo a la planta de agua número 2. La restauración de la planta de agua número 1 reducirá la probabilidad de cortes de agua si tuvieran problemas con la planta de agua número 2 que requieran de tener operaciones por mantenimiento en el caso de un daño en la tubería principal, o en caso de que surjan problemas imprevistos. Además de ser un suministro de agua de emergencia, el beneficio de la planta de agua número 1 será mejorar la presión del agua en todo el sistema y mejorar la calidad general del agua a través de su nuevo sistema de filtración. Este proyecto también nos permite planificar con anticipación para satisfacer las futuras demandas de producción de agua y fuentes de agua alternativas, como la desalinización del agua de mar o la reutilización directa de agua potable, al proporcionar un componente esencial de ese proceso de tratamiento. La segunda parte de este proyecto es el nuevo tanque de almacenamiento elevado de 600 mil galones, o EST por sus siglas en inglés. También nos proporciona una forma de prepararnos para futuras necesidades de agua. El EST le dará a nuestra región un almacenamiento de agua adicional para mantenerse al día con las crecientes demandas, y también mejorará la presión del agua en todo el sistema debido a la ubicación central planificada. La implementación del EST ahorrará dinero al reducir los costos de mantenimiento mediante la consolidación de la infraestructura del Distrito de Agua Laguna Madre. La tercera parte del proyecto de bonos fiscales implica mejoras a las tuberías de agua en Laguna Boulevard y el área del puente. El Distrito de Agua de Laguna Madre estratégicamente planea llevar a cabo estas mejoras al mismo tiempo que la repavimentación de Laguna Boulevard, ya planificada con reparaciones en las calles de South Padre Island, reduciendo así el gasto redundante de los recursos de la comunidad. Estas actualizaciones mejorarán la presión del agua y proporcionarán un suministro de agua de respaldo para los residentes y las empresas que abarcan toda el área al norte del Puente de la Reina Isabel, para evitar costosas interrupciones en el servicio. Este proyecto también incluye el reemplazo de válvulas en toda la red de distribución del distrito para minimizar las interrupciones en el servicio durante el mantenimiento de la red. Este mayo, los residentes votantes del Distrito de Agua Laguna Madre tendrán la oportunidad de decidir a favor o en contra de la aprobación de bonos fiscales para financiar este proyecto. Gracias. 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 Gracias.